¿Qué tiempo tiene el que está en la esquina? El que está en la esquina, déjame ver cuál es. ¿Cuál es el que está en la esquina? Yo creo que va por un año. Va para la añita. Un año, no, pero tiempo de perro, tiempo aquí en Cifasato. Si sabe las dos, ¿de perro? El Cifasato va a un año. ¿Aquí va por un año? Sí, pero edad no sabe la edad. Porque tiene más de un año. No puede tener más de un añito. Sí. Si lleva un año aquí ya... Pero acuérdate, los perros aquí no llegan bebés. Si eso es cuando lo encuentran. Exacto. Sí. Sí. Bien. La gente se lleva un cobró. ¿Qué va para la gente? Sí. Sí. ¡Suscríbete!